hola qué tal superos y superas del mundo soy jeff de padelgang.com la mejor tienda de padel surf que eso ya lo sabéis si no lo digo yo y hoy son las siete y media de la mañana estamos en agosto aquí en valencia que siempre suelen haber tormentas entonces nos vamos a ir a las arenas a ver si podemos surfear un poquito estoy bastante cansado porque ayer estuvimos haciendo un downwind de 10 kilómetros con quique de anywhere pero en vez de 10 kilómetros acabamos haciendo 45 en vez de una hora tardamos 3 y bueno pues lo de siempre se me desea tornillo él fue la mitad camino me costaba mucho volar perdí el ala porque me fui se volvió el bañador y me latea el pantalón y me reventó el pantalón se fue la la volando bueno que os voy a contar de estas que suelo liar y estoy un poquito cansado pero vamos para allá si no estás suscrito al canal suscríbete estamos del camino ya del millón a que todavía no hemos llegado a 15.000 pero ahí estamos y se vienen cositas buenas porque llega material nuevo de fanatic que os presentaré los nuevos modelos me voy de viaje ahora en en octubre viajecito de esos guapos 15 días hacer wing y surfear en un sitio mítico así que si no estás suscrito suscríbete para no perderte ningún vídeo y aprovechando lo del wing ahora hay promoción en en duotón 2024 si quieres cambiarte la tabla de duotón o el wing o lo que sea hay un 25 un 30% no lo será actualizar y los precios en la tienda avisarme y os digo cómo está el tema pero pues una oportunidad ya que están preparando lo del 2025 y lo del 2024 tiene un buen descuento así que nada no me enrollo más nos vamos hacia las arenas vamos a ver si tenemos suerte y surfeamos por lo que podamos e y 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 esto es lo que hay de momento por camisería voy a coger la tabla de 140 litros hoy tengo sabéis que tengo dos longboard el de 100 litros y el de 140 de para del gang y hoy es el típico día para la tabla grande que flote y que no me haga hacer mucho y que no me haga cansarme demasiado vamos a ver qué hacemos vamos pasa tablita para del gang 9 4 por 28 y el remito para delante también el colibrí que es el que más me gusta sin duda para surfear y ha visto gusta el diseño me alegro aunque más me encanta y ¡Suscríbete! 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 Bueno iba a dejar el vídeo aquí pero he pensado que es mejor idea que os vengáis conmigo porque siempre estáis para lo bueno solo para los viajes y para surfear y ahora como me voy a ir a trabajar un poquito digo pues os llevo por ahí y pasamos la mañanita juntos así que vamos a almorzar primero algo y luego nos vamos a trabajar un poco ¡Suscríbete! 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 Bueno aquí estamos a la trabajadora y aquí tenemos el material listo para salir lo que va a salir a robar hay cámara allí arriba y yo aparte os entierro en el jardín y ah 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 Bueno, pues ya está, ya hemos trabajado bastante, ¿no? No, no va a ser todo trabajar, son las 12 y cuarto, pues para ser lunes ya hemos hecho bastante. Y ahí tengo a mi madre trabajando, qué bien está, además sin cobrar un duro ni nada, si no, no le traigo a los nietos, es coacción de esa para que la gente no piense en tonterías, además está más fuerte que el vinagre, venga a mover cajas de 15 kilos, luego lleva lo que son las cuentas, los Excel, para prevenir el Alzheimer, está la mujer de maravilla, tendría hasta que cobrarle por mantener su salud, pero bueno, mi madre tampoco vamos a pasarnos. Bueno, espero que estéis todos bien, suscribiros que tenemos vídeos guapos próximamente y nos vemos en el siguiente vídeo.